Está retrabado. Un gol de espalda, sí, sí. Más saqué cola que tenés, gracias amigo. Nunca la entrené, la verdad. Bueno gente, como les comenté, estamos haciendo la rutina que les armé el día martes, el día de espalda, pero no estoy haciendo los ejercicios y las series que están anotadas en la rutina por el simple hecho de que hoy al entrar en el sillón y hacer la pulsada de brazo me duele mucho el tendón del bíceps y me duele mucho el hombro, ¿entendés? Entonces la verdad que no quiero esforzarme ni tampoco quiero lesionarme. Estoy en tendón con straps, unos ejercicios más aislados que no son tan multiarticulares, tan dependantes a nivel de articulaciones y nada, hacemos más series con más repeticiones que con más peso.